Bienvenidos amigos nuevamente a mi hogar, el día de hoy les quiero compartir unas ideas bonitas para el baño. Este video yo lo había sacado en realidad hace dos años, pero me dieron un copyright por la música, entonces lo quité, así que aquí se los voy a compartir en esta Navidad para que tú tomes también más ideas. Pero si eres nuevo recuerda suscribirte y si ya eres parte del canal recuerda regalarme un like y compartir estos videos en tus redes sociales para que más gente decore y se anime en esta Navidad. Vamos a comenzar. ¿Cómo hacer un mini toallero para Navidad? Necesitaremos silicón, el pegamento E6000, un servilletero y dos ángeles de estos que se le ponen arriba a los árboles de Navidad y un alicate. Voy a comenzar por cortar esta parte del ángel porque no la vamos a necesitar, pero de todas maneras guarda este pedacito porque lo puedes usar para otra cosa. Ya después de que los hayas despegado entonces vas a usar el pegamento E6000, lo vas a poner por el revés del ángel en todas las partecitas que más puedas y después vas a poner la silicona caliente también en varios lugares y así lo podrás presionar entonces para que lo pongas en el servilletero. Lo vas a detener ahí mientras se va pegando o si no también le puedes poner un poquito de silicona por los lados para que quede bien pegado. Le vas a hacer exactamente lo mismo al otro lado y lo vas a pegar. El siguiente paso es opcional, si tú no quieres que te quede esta escarcha tirada por toda la casa, vas a ponerle un poquito de pegamento en un plato y con una brochita vas a untarle para que así no te haga esta basurita de este polvito brillante. ¿Cómo hacer un muñeco de nieve con papel higiénico? Vamos a utilizar rollos de papel higiénico, botones, una cinta de navidad y también vas a necesitar una carita de muñeco de nieve, puede ser un ornamento para el árbol. Vas a cortar un pedazo de cinta y se la vas a poner en uno de los bordes del papel higiénico. Vas a cortar otro pedacito, lo vas a arrugar arriba y ya se lo vas a pegar con la silicona caliente para que se vea como una bufanda. Ya después le vas a cortar con las tijeras en las puntas unos flequillos para que quede así. Entonces vas a ponerle todos los botoncitos, la cantidad que tú quieras con la silicona caliente. Por último le pones la carita del muñeco de nieve en la parte de arriba. Si es necesario lo vas a pegar con la silicona caliente por delante y también por detrás. Y así fue como me quedó. ¿Cómo hacer floreros usando el papel higiénico? Necesitaremos ramas o flores navideñas, una cinta brillante y rollitos de papel higiénico. Voy a comenzar a poner un pedazo de cinta alrededor del rollo de papel higiénico. Esto es para decoración, lo voy a pegar con la silicona caliente y ya. Le voy a hacer exactamente lo mismo al otro. Entonces vas a tomar las ramas o si tienes florecitas de navidad, le vas a poner un moñito y listo. Ya lo puedes introducir en el huequito del rollo de papel higiénico y te va a quedar más o menos así, bien hermoso y bien elegante. Pero ¿Quién soy yo para preguntar mis sentimientos? Yo te dejando para alguien más, pero no es quien te crees que es. Es alguien que ya estás amando. ¿Cómo hacer un venadito para el baño? Vamos a necesitar una toallita pequeña, unos alambritos de felpilla o limpia pipas, una espuma floral, unos ojitos y un pedacito de tela. Entonces vas a tomar los alambritos estos, vas a cortarlos un poquito, le vas a dar una forma como de té y ya le vas a enrollar por abajo y vas a empezar a hacer como los cuernitos del venado. Vas a hacer dos de ellos. Entonces ahora toma la espuma floral y los vas a enterrar allí. Esto es súper fácil de usar. Enseguida vas a empezar entonces a cubrir la espuma floral con la misma toallita. Y le van a tratar de dejar los lados como si fueran las orejitas del venadito. Y ya después van a cortar un pedazo de cinta bonita, de color rojo, verde, el color que ustedes quieran. Y lo van a poner alrededor, le van a dar un nudito y le van a hacer un moño. Recuerda acomodar muy bien los sobrantes de la toallita porque estas van a ser como las orejitas del venadito. Así para que te queden paraditas bien bonitas. Esta decoración es muy hermosa y divertida. Si tienes niños pequeños sería una buena opción para ponerlos en sus baños. Después entonces vas a ponerle los ojitos. Puedes ponerlos de cualquier color. El color que prefiera el niño o que prefieras tú. Y ya le van a cortar una bolita de color naranja y ya se la van a poner y va a quedar así. ¿Cómo hacer un muñeco de nieve usando toallas? Vamos a necesitar tres toallas de diferentes tamaños, una cinta roja, una carita del muñeco de nieve, puede ser de un ornamento del árbol de navidad. Y una telita de felpilla negra. Vamos a comenzar por enrollar las tres toallas. Esta decoración es fácil y muy hermosa. Lo que vas a hacer es poner la toalla una encima de la otra. La van aplastando un poquito para que no se te vayan a caer. Enseguida vas a tomar la telita de felpita negra. Le vas a cortar en forma redonda. Esto es para hacerle como los botones. Le vas a poner uno a cada toalla o si quieres solamente a las dos toallas de abajo. Ya enseguida vas a cortar un pedazo de cinta. La vas a pegar. Esto es para que hagas un moño. Lo vas a arrugar un poquitico en el medio. Y con otro pedacito de cinta vas a cubrir esta parte del medio. Le vas a pegar con silicona caliente para que te quede más bonito. Ya después vas a pegarle el moñito y la cabecita también del muñeco de nieve en la parte de arriba. Y listo. Te va a quedar así. Te va a quedar así. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto el video. Espero que puedas recrear estas ideas que están muy fáciles de hacer. Bendiciones a todos. No se te olvide de regalarme un like y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.